La verdad es que no quiero mantener mi nombre atado a los días y a los hombres que me vieron derrotar Simplemente y con la soltura suficiente perderle el miedo a todos y a los que son diferentes Es fácil, lo que tengo que decir es delicado Y en verdad me duele más a mí que aquello acusó Endrésate y préstale atención a lo que digo Porque yo me estoy cantando por la voz de mis amigos Simplemente que las cosas son de todo el que las sienta Aquí es, y juzla que las dice más entre todos la conciencia Y así, entre las verdades me van haciendo una sola Y es valiente que las dice más valiente en estas obras Si pudiera explicar todo aquello que vivía Entre todos construir nuevamente esta historia Faltaría, más palabras sobrarían Sentimientos de cada obra y gran abrazo Para todos los que quiero Terminemos Parece que ya todos comprendieron Y no quiero Por más tiempo que ver en sus pensamientos Sin temores Diga cada uno su inquietud Debo ser salvo al arco De la mano de tu compañera Sí, simplemente que las cosas son de todo el que las sienta Aquí es, y con la que las dice más entre todos la conciencia Sí, simplemente las verdades se van haciendo una sola Y aquí es, y también que las dice más valiente en estas obras ¡Aha, la-la-la-la-la-la! ¡Aha, la-la-la-la-la-la! ¡Aha, la-la-la-la-la-la-la-la-la! Un abrazo, pero del corte una catedral se pasara, la verdad se pasara, chao, muchas gracias.